A esta hora se encuentra en Engativá, pendiente de la entrega de un servicio de urgencias, la ampliación de un servicio de urgencias en el Cami de Emaús, que ahora funcionará las 24 horas del día. Gina. Hola, muy buenos días. Nos saludamos ahora desde la localidad de Engativá, que está de celebración. Hoy la Secretaría Digital de Salud entrega una nueva sala de hospitalización en este, el Cami Emaús, que beneficiará a cerca de 100.000 personas. Por eso nos acompaña el Secretario Digital de Salud, el doctor Aldo Cadena. Secretario, muy buenos días. Cuéntanos acerca de esta nueva sala de urgencias. A ver, lo importante, ya Engativá le entregamos, este es el segundo que le entregamos, una ampliación. Este es un Cami que estaba abandonado, sin terminar su obra, y acabo de meterle más de 370.000 millones de pesos. Nos le metemos 7 camas nuevas, individuales, con cuartos de baño cada una. Con urgencias las 24 horas, especialización que tendremos, especialización de adultos y pediátricos, y además tendríamos, fundamentalmente, lo más importante es que vamos a poder tener también especializaciones de todo tipo de especialización acá, en cuanto a consultas externas. Secretario, hace poco también, como usted lo dice, estábamos asistiendo a la inauguración de la ampliación de la sala de urgencias del hospital Engativá, ya cuántas personas están viendo beneficiadas entre el hospital y el Cami. Bueno, estos pasan de 600.000 personas, más de 600.000 personas se benefician entre aquel y este hospital que acabamos de entregar. Son hospitales prácticamente nuevos, donde la gente se va a encontrar mucho más cómoda, donde usted está dando cuenta que las camas y la tecnología que estamos utilizando es tecnología de punta. Mientras se hunde la salud en el país, y mientras la crisis avanza, en Bogotá salimos a bloque. Sí, señor, pues muchísimas gracias, secretario. Recordemos que el área construida es de 207 metros cuadrados, un espacio bastante grande aquí en el Cami, en MAUS, y como lo decía el secretario, hace mucho tiempo estaba ahí detenida una construcción y por eso la Secretaría ha decidido invertir estos 300.000 millones de pesos para poder terminar precisamente este arreglo, estos 300 millones, perdón, 367 millones de pesos para poder terminar la ampliación de este servicio de urgencias que hoy se entrega a la ciudadanía. Se benefician a cerca de 100.000 personas. Con esta información nos despedimos, volvemos más adelante. Muy buenos días. Muy buenas noticias, pues, y del Cami, MAUS, en Engativá. Nos vamos ahora nuevamente a la estación de Transmilenio de los Héroes, donde se está celebrando el Día de la Corte.